En otras palabras, que son los talleres que hacemos desde acá, desde la fundación de SEM, con el apoyo de Fábrica Nacional de Cerveza, que los hacemos hace ya tres años, y que se llaman en otras palabras justamente porque intentamos crear un espacio de concientización y sensibilización, donde los gurises puedan compartir y charlar un rato acerca de este tema que a veces está tan naturalizado en nuestra sociedad, el consumo de alcohol, desde chicos. Entonces intentamos problematizar un rato y que ellos reflexionen un poco sobre el tema. Y en el taller lo principal que intentamos es que ellos sean el centro de la experiencia y que todo lo que pueda salir, salga a partir de lo que ellos trabajan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!